Sí, ma. Mira aquí, mira, look, look. Este va a ser el primer descoche en la casa. Por favor. Mira, mira, mira. No, no, no. Es cierto, no sé. Acérquenla. Acérquenla. Muy bien. Acá. Acá. Acérquenla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! 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 ¿Qué es eso? ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a Dios. Ay, cierto. Sobre todo. Sobre todo. Que nos ha permitido estar en este momento, convivir con ustedes. Con Fercho, es de la familia, lo sabe. Con Fercho, con ellos. Son de la familia. Nosotros nos sentimos de su familia. O sea, en el Ungarico era donde vivimos 28 años y medio. Consideramos que todos son una familia de nosotros. Que dejamos una escuela ahí. Y que seguimos ahí a través de toda esa gente. Entonces, este, qué bonito momento, la verdad, por ustedes. Muchas gracias. No, pues gracias. Dios lo bendiga. Ustedes por invitarnos. Estamos de bien. Dios lo bendiga. Y pues, gracias a todos por habernos este privilegiado. Y nos tocó a nosotros. No, no, a nosotros. Gracias. Bienvenidos. Que sea la primera de muchas reuniones. Ojalá. Que salga excelentemente bien de la operación. Muchas gracias. Que todo sea. Que todo sea. Felicidad. Mijo, pues. Muchas felicidades. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya, ya está. Ya mero. Salud y muchas gracias. Salud. 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 Salud y muchas gracias. Salud. Salud y muchas gracias. en día y para mí es un honor tener a mis papás, tenerlos a ustedes, a todos ustedes que están aquí, que podamos compartir este mundo conmigo, que yo sé lo feliz y pues no sé, el orgullo que te da ver es que ya casi terminamos, que ya no, pues muchas gracias por estar aquí, bravo ¡Gracias! ¡Ponte! pero no te diga a mí bueno ante todo felicidades que bueno que tengo la oportunidad de estar con nosotros en estos momentos y me doy gracias a él también de poder compartir esta felicidad que tienen ustedes es una familia muy bonita estoy contento de conocerte a mi muchacho en realidad creo que no puedo agregar más palabras más que desear a todos y cada amigo de nosotros felicidad es todo lo que anhelo para que estemos siempre en la reunión y podamos continuar con esto que se está empezando gracias 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 ¿Ani con qué se bajan los tacos? con champán champán monsieur ¿Ani con qué se bajan las tostadas de tiritas? con champán ay no más ¿ya se te quitó el hambre? ¿ya se te quitó el hambre? hola micheque muy contento de estar contigo y con tu familia gracias gracias con tus angelitos jajaja ¿cuáles angelitos? las travesas vamos a ¿van a meter las tostadas? vamos a meter las tostadas vamos a meter las tostadas